¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí con otro nuevo video Presentándoles lo que voy a hacer ahora en este proyecto Va a ser un librero de 2 metros 13 de altura Por 65 de ancho y 40 de fondo Aquí ya previamente he marcado donde van a ir los entrepaños Van a ir los entrepaños tanto arriba como abajo Va a llevar 4 puertas de vidrio Y aquí están los entrepaños Ya previamente cortados a la medida, nada más para armar Como ya saben en mi anterior video En mi anterior video donde hice un librero Lo que hice es armarlo con pijas, unas prensas de esquina Y atrás va a llevar un fondo de triplay de 3 milímetros de pino Todo ya está previamente lijado ¿Para qué? Para evitarme el estar moviendo el mueble Ponerlo de cabeza y es muy tedioso a veces Y aparte los espacios son de 33 centímetros Como pueden ver aquí Cada 33 centímetros hay un entrepaño Entonces voy a proceder a armarlo Es de pino de 18 milímetros Ahorita voy a hacer espacio para poder armar el mueble Y ustedes puedan apreciar otra vez Como es que lo armo con las prensas de esquina Con las prensas esquineras Pues una pausa y ahorita les muestro Bien pues aquí ya estoy empezando a armar Lo que es el mueble Quiero ayudándome con las prensas esquineras Se las recomiendo mucho porque son muy útiles Nos ayudan a sujetar Y poner escuadra cada entrepaño O escuadrar el mueble De todas maneras hay que verificar con la escuadra Que esté en ángulo de 90 grados Que esté a escuadra Y aquí estoy usando mis atornilladores Uno para atornillar Y el otro para perforar La guía de la pija O una broca con avellanador Es una broca avellanador de Walt Aquí voy perforando Y voy atornillando Y la cabeza de la pija va escondida Para después el resane final Tenga mucho cuidado De irse derecho a la hora de hacer la guía para la pija Porque aquí como pueden ver se salió Y ahí tengo que resanar Tiene que ser en el mero medio Este va a ser nuestra guía Así tiene que irse la guía para la pija o el tornillo Tiene que irse derecho En el mero centro del triple A Así se va escuadrando y se va armando Entrepaño por entrepaño Y después proceder con el otro costado Y ya va a ser más fácil Pues vamos a seguir Bien de aquí Estando listo el mueble Ya le coloqué su moldura A corte 45 Y aquí su Un perfil Nariz Como a ustedes le gusten llamar El detalle que lleva el mueble aquí Ya preparando Lo que son las puertas Voy a colocarle su bisagra casoleta Para colocarlas Hacerle el hoyo donde va la chapa Y ya esté listo para entintar Y proceder a barnizar Como en un video anterior De unas puertas que hice Este es el mismo detalle Va vidrio Todo corrido Vidrio de 4 milímetros Transparente Este es el frente Pues vamos a A colocarle las bisagras Aquí ya coloqué las bisagras en su sitio Y voy a usar Una broca centradora Que es de Medida 564 Entonces lo que yo hago O lo que se hace es Ponerlo En el hoyo donde van los Tornillos Se procede A perforar Ya tengo el hueco centrado Donde va a ir el tornillo Entonces ya no tengo que estar adivinando Ya queda centrado Igual aquí Y ya queda listo Primero hay que escuadrar Que esté a escuadra Que esté a derecha la bisagra Y lo que tiene Esta broca Es que tiene aquí A la hora que estamos perforando Conforme vamos perforando Esto se va hundiendo Tiene un resortito Y tiene como un tope Y son de distintas medidas Según el tamaño del tornillo Y según el tamaño del hoyo De la bisagra Se hace la perforación Entonces para esta Esta bisagra de 26 milímetros Es la de 564 La medida de esta broca centradora Pues vamos a seguir Para colocarla ya en el mueble Pues aquí ya están colocadas las puertas Vuelve aquí Más falta Dejarlo que hacer los resanes A entintar y barnizar Y colocarle su vidrio Y listo a entregar Bien aquí ya le di su entintada Con tinta al aceite El color es el ruble Claro Ya le di dos manos de sellador Con laca brillante Para que selle bien Y tenga una mayor Dureza Por eso combina el sellador Con la laca brillante Ya le di una sentada Con lija del 360 Ya voy a darle un par de manos más Y el interior ya está No es mucho Puesto que aquí se van a colocar libros Ya las puertas También ya están Con su barniz Ahorita los mande al vidriero Para que les ponga los vidrios En un rato veo ahí Para recogerlas Para instalarlas Y ya que Listo Ponerle sus jaladeras Y su chapita Lo estoy barnizando Con El chapelo de camello Pues decidí darle Con el chapelo de camello Para que tenga Un acabado muy fino No es necesario Hacerlo con pistola Es medio rústico Así es que Con brocha Pelo de camello Queda más que Que viene el trabajo O sea En otros muebles Donde se requieren De copresora Donde no se noten No se un trabajo Mucho más De un acabado Más Más exigente Ahí sí Pero en este caso No Vamos a darle aquí Como una muestra Pero en sí Se empieza De arriba Hacia abajo Una brocha De tres pulgadas Tiene que empaparse Muy bien Así dándole forma Pareja Y va quedando Nuestro mueble Excelente Bueno pues voy a Darle un par de manos Más Y ahorita Regresamos Pueblo Es De roma De roma De roma De roma Gracias. 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 Ahora voy por las puertas, instalarlas y darle la última mano. Bueno amigos así concluye este proyecto, este trabajo, ya están sus puertas y sus vidrios, sus jaladeras o tiradores. Un vidrio corrido. Y ya su chapita. Bueno espero que les haya gustado este video, proyecto, ya saben, 40 de fondo, 65 por 2.13 de alto, a 33 centímetros de espacio, 33, 33, 33, 33, 33 y 33. Bueno me siguen en mis redes sociales, suscriben a mi canal, cualquier duda o pregunta o inquietud en debajo de la descripción del video, ya saben, los canisteos. Nos vemos en un próximo proyecto, ahí tengo unas puertas atrás del mueble, que es lo que voy a hacer en estas puertas. Voy a regularle o aumentarle en lo que es el ancho y la altura. Unas plicas de madera, unas tiras de madera, para que me dé el ancho, son de 75, me tienen que dar 78, o 78 y medio. La altura debe tener 22, estas son de 213, son las clásicas puertas de tambor, o contraplacadas, como en otro lugar, en mi país Perú, lo conocemos como contraplacado.